Hola, gracias por acompañarnos. Esto es Punto Final Extra. Vero González, así, rápido. ¿Qué pasa con el Chucky Lozano? ¿Cómo estás? Es el Chucky Lozano. Qué bonito estar con ustedes, como siempre. Y todos los que nos están viendo. Bueno, pues el Chucky Lozano sabemos que le queda todavía un añito con el equipo campeón de la Serie A de Italia. Pero resulta que con el nuevo director técnico, pues ahora, obviamente, él no fue el de su confianza quien lo eligió desde un principio y le quieren reducir el sueldo si es que quieren extender su contrato. Ese es ahorita el dilema. Hay rumores de muchos equipos. Si quieren, ahorita saludamos primero y debatimos un poquito del tema de Chucky. Profesor, sex symbol de Los Santos. Mi querido Jorge, un placer estar contigo. Un placer estar con Vero. Y un saludo a toda la gente que nos ve. Que no regrese al continente americano el Chucky Lozano. Que no regrese. No, no, no. Que se quede en Europa. Es un tipo que tiene unas condiciones extraordinarias. Es de los jugadores diferentes. La mayoría de los entrenadores buscan tipos que de los últimos 20 metros encaren. Que los tipos sean desequilibrantes, tiren centros, tengan asistencias de gol. Y el Chucky tiene eso. Además tiene experiencia. Que eso es lo más importante. No es fácil jugar en el fútbol italiano. No es cualquier cosa. Te pueden decir lo que tú quieras, pero el fútbol italiano es el de los fútbol más difíciles de jugar. Donde mejor marcan. Donde los equipos se defienden muy bien. Y el tipo, dentro de todo, creo que hizo varias campañas muy buenas. Tiene experiencia en Europa League. Tiene experiencia en Champions. Fue campeón en Italia. Jugó... Mira, te digo más. Jugó 32 partidos en la Serie A. No es un dato menor. Digo, con el tiempo que el tipo lleva, no es un dato menor. Y en mucho... ¿Cómo te digo? Y en mucho tiempo, o en varios pasajes de ese tiempo que estuvo, o de ese tiempo que ha estado, fue titular. Sí. Aunque terminó no siendo indiscutible, ¿no? No. Tiene tipos como... Tiene tipos como Politano, Carabasquelia. No, bueno. Compite con tipos que son primer mundo. Ahora, como bien dice Ceci Vero, ser campeón de Europa... Digo, de Europa, no, perdón. De Italia, pues no es sencillo. Ahora, en caso de que tuviera que regresarse, por el motivo que sea, Vero, ¿qué equipos estarían interesados, supongo que en la Major League Soccer, por el Chucky Lozano? Sí, mira, aparte de que se rumora de algunos interesados desde Europa, por supuesto, y por el currículum que tiene y los buenos números que ha dado, en Estados Unidos, y se habla de que ya ha estado a pasos agigantados creciendo esta liga de la MLS, pues bueno, ya están poniendo el ojo a muchos europeos, europeos obviamente jugando en el viejo continente, no necesariamente que vengan de Europa, que sean de Europa, perdón, pero el Chucky se dice por ahí, se rumora ya y muy cercano, que el LFC está por ahí muy cercano y también el Galaxy. Quiere decir que los dos angelinos traen mucho interés en este jugador. Obviamente dejaremos la decisión al Chucky, también él, déjenme los cuento bien rápido, él cambió de agencia de representantes hace un año, entonces también ahorita ya las negociaciones son un poco diferentes, se están adaptando, pero bueno, veamos qué decide este muchacho, porque para mí también todavía le queda tiempo en Europa, tiene un currículum excepcional, aunque ya lo dijimos, en esta última temporada con el Napoli, a lo mejor no fueron los grandísimos números, pero al final es clave, es un jugador que participó y que fue parte de este campeonato. Así que yo digo que como mexicano, que quieren aprovechar el viejo continente, a lo mejor se puede quedar por allá. Incluso se rumora, Ceci, que él mismo habría propuesto a la directiva bajarse el sueldo para seguir compitiendo en lo más alto. Eso es buenísimo. Ojalá. Sí. Digo, además de los 32 partidos jugados en la Serie A, tiene nueve partidos de Champions, y tiene seis partidos de Europa League, no es cualquier cosa, el tipo tiene experiencia, y además en el seno del plantel lo conoce. Sí. Para mí, digo, él se tiene que quedar ahí, para mí. Yo también, aportas muy buenos datos, Vero, pero de verdad, ojalá se quede en Europa, porque como bien apuntas también, le queda mucha cuerda a la carrera de un futbolista que sigue siendo joven. Sí, eso es verdad, y bueno, ojalá que toda la suerte del mundo para nuestro mexicano, que obviamente queremos que le vaya muy bien. De donde vaya. Gracias, Vero. Gracias, un placer. Ceci, muchas gracias. Gracias, Jorge, un placer estar contigo, y también con Vero, un saludo a todos. Irving, quédate en Europa, por favor. Y en el Nápoles. No regreses. Y en el Nápoles, o mejor si se puede. Nos vamos, gracias, pásenla muy bien. Nápoles.